Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seguramente muchas veces has visto a los grandes atletas o estrellas del mundo fitness y te ha llamado la atención la manera en cómo las venas de sus extremidades se saltan. Apuesto que has querido emularlos, pues aquí te dejamos algunos de sus secretos para lograrlo. Recordándote siempre que ellos dedican su vida a esta actividad. No es un reto necio y simplón de TikTok, así que mucho cuidado y no comprometas tu integridad física por una apariencia. Atento. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No lo tomes a la ligera. El término correcto para cuando las venas crecen hasta ser visibles en el cuerpo es vascularización muscular. Muchas veces, con el ejercicio o grandes esfuerzos, el bombeo de la sangre en los músculos se incrementa y eso hace que las venas se salten. Con la alimentación y el movimiento, la vascularización puede ser posible. Pero a veces, el factor genético también influye. Toma en cuenta que las venas es algo que se puede trabajar, pero no modificar. Así que si no lo consigues, no te traumes. Los culturistas de élite o grandes atletas tienen un cuerpo completo de dietistas, entrenadores y médicos que los respaldan. 2. Antes que todo, está la alimentación. Por mucho peso que se levante y se realice un gran trabajo físico, la realidad es que para hacer posible la vascularización, se necesita un porcentaje de grasa por debajo del 10%. Por lo regular, los culturistas que llegan a las competencias tienen un porcentaje por debajo del 8%. Así que hay que ponerse metas sanas y sobre todo realistas, siempre acompañadas de una dieta equilibrada que se ajuste a las necesidades de cada persona. 3. Correcto entrenamiento. Junto con la alimentación, está el tipo de entrenamiento a realizar. Se necesitan ejercicios de alta intensidad y repetición con pocos descansos entre cada serie, lo cual ayuda al bombeo. También los ejercicios cardiovasculares ayudan a la dilatación de las venas, pues aumentan el flujo de la sangre y su velocidad. Lo mejor es que tu preparación sea acompañada de un experto que pueda instruirte en cada una de las series de tu entrenamiento. 4. Cuidado con la retención de líquidos. Muchas veces, los líquidos son retenidos en espacios subcutáneos a lo largo del cuerpo, por lo que la vascularización no es visible. Es un factor de mucho cuidado, pues no quieres que pase. También debes mantenerte bien hidratado para tener un buen rendimiento durante los entrenamientos, más, también, para el buen funcionamiento de todo el organismo. 5. Paciencia. Si sigues todos los consejos anteriores, lo más probable es que logres tu objetivo, ya que, como en todo, hay que tener paciencia y ser muy constantes en el trabajo. Volviendo a repetir que lo más importante es no comprometer tu integridad física. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para ser un culturista? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.